Miro mi reflejo y no soy el de antes Dios que me guía si estoy al volante No tengo ni pa' mi que tiempo voy a darte En mi mente el bicho es verde y diamante Estoy metiendo mano por eso lo aguanto No quiero que ni un hermano me falte Tráfico en mi si parece muy carter Lo mío en el trapezo es un punto y aparte Más horas de vuelo que el mismo piloto Y hace dos años lo dulce y roto No lo hice en un día Tu fue poco a poco Salí de la sombra